hola muy buenos días pues continuamos con la segunda parte de este vídeo aquí les comparto que vamos pasando por isaac arriaga por aquí nos dirigimos a los balnearios de guandacareo ya que mi sobrina me mandó un mensaje y dijo tía no va vamos a ir a los balnearios y pues ya saben que a mí no me dicen dos veces ya casi terminaba mis ocupaciones así que dije vámonos ya nos hacía falta como una salida para despejarnos para relajarnos así que por aquí los dejo con este hermoso vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos al señor, es el que va a estar bien puesto, ahí ha costado. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. Gracias. , , , , , . ,, ,, , , ,, ¡Gracias! 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 Esta está bien honda, le digo que me da nervios me ohvo me han ahogado un many arco ¿Está bien honda? ¡Que sí! ¡Gracias! 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 ¡Chuchos! ¡Hey! ¡Wendy, cierra la puerta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 chicas, he andado bien atenta con eso y me están preguntando ¿a qué fue México? este porque les da curiosidad, porque nada más vino Wendy y yo, no venimos todos, y si chicas en estos videos ustedes se van a dar cuenta a qué fue lo que venimos, no necesito decirles, con lo que ustedes vayan viendo se van a ir dando cuenta a qué venimos, y de verdad hay que poner mucha atención si tú tienes acá cosas tienes terreno, tienes algo sembrado, mucha atención, porque de verdad que uno allá háganme cuenta que está vendado de los ojos y si, ya al rato que pares en la camioneta, pues yo me voy me voy a ir para allá para decirles qué es lo que van a hacer más y todo eso y pues sí, aquí andamos pues ya chicas, ya se nos están yendo de volada ya el día de hoy es jueves y ya el sábado no nos vamos yo hubiera querido más tiempo para hacer más, pero pues tengo a la familia ya los niños ya el lunes entran a la escuela y pues ya no hay quien se encargue de ellos, necesito estar yo pero créanme que esta semana que que venimos para acá si sirvió de muchísimo estoy haciendo muchísimo estoy avanzando bastante en lo que yo quería hacer en lo que yo venía a hacer mi propósito y pues ayer chicas ayer sí nos dimos un relax nos desapanamos de todo nos olvidamos de todo en la mañana sí sí ya lo que tenía que hacer los compromisos se hizo, se ordenó se les pagó y todo a los trabajadores y ya después pues nos fuimos a dar la vuelta allá donde les grabé si no han visto el video es el video anterior van a estar muy buenos los videos para que ustedes los chequen pasamos por muchísimos ranchitos que tal vez tú eres de algún ranchito de esos tal vez ahí lo ves de pasadita aunque sea pero pasamos por muchos ranchitos y por ahí les anduve grabando chicas y alguien me dejó un mensaje y dijo anda en mi hermoso Michoacán sí nos invitaron chicas y pues nos fuimos y le dije a mi esposo me sentí tan a gusto porque como que me hacía falta un poquito de relax como que relájate salte de lo que andas y descansa un ratito me sentí muy bien y pues el día de hoy este me dijo mi comadre que iban a venir para acá para vernos porque no han tenido chance porque pues también obviamente también trabajan allá y pues que ahora ya sí van a venir para darnos una vueltecita así que el día de hoy vamos a estar aquí en casa vamos a estar en casa bueno y yo Wendy si nos invitaron otra vez a ir a otro lugar hoy pero no les digo tengo algunas cosas pendientes que hacer y también como van a venir pues mi comadre van a venir a vernos pues no yo aquí me quedo en la casa y le digo Wendy tú como quieras tú vete tú disfruta tú vete y ahorita ya se anda arreglando y Melani me está mandando mensaje ahorita al ratito nos vemos chicas chicos déjenme contestarle a Melani que ahorita pues ella es la encargada de la cocina y me está preguntando a maestro o a maestro pero créanme chicas yo no sé cuánto les estén grabando ellas allá pero créanme que no hombre ellas son súper responsables me estaba blanca mi esposo que Betty hizo el arroz rojo ayer y Melani le hizo fajitas antier perdón antier el menú fue fajitas voy a ver a ver cuánto grabaron y aquí les voy a estar acomodando los videos de cómo grababan allá ellas y aquí se los voy a ir acomodando y de verdad chicas no no se imaginan estas niñas aunque ustedes nunca las ven cocinar ustedes nunca las ven así cosas es porque yo estoy pero si yo salgo de mi casa hagan de cuenta que son tan responsables diario mi querencito lo miro bien bañado con su pijama bien listo ahí para dormirse no una cosa una cosa que de verdad yo por ese lado no me preocupo no me preocupo porque yo sé que mis muchachas son bien responsables son muy inteligentes cualquier cosa no se les cierra la cabeza cualquier cosa ella la saca y si déjenme contéstale a Melani y ahorita más al ratito nos vemos voy a ir a lavar y ahí les grabo y les platico a ver si me veo aquí andamos cocinando chicas les estoy platicando a la cámara ahí no van a creer que me volví loca aquí andamos chicas cocinando en el rancho unos frijolitos ya hice el chile del molcajete y saluden aquí están en vivo chicas aquí están todas en vivo un chilito del molcajete con unos frijolitos y ahorita un huevito en el coma bien bueno dejen que hiervan un poquito los frijoles y aquí andamos este déjenme colgar esto para echarles o lo que acompáñenme a lavar aquí en el lavadero chicos vamos a lavar tres garritas nada más no crees mucho es que ya no tenía creo que muy limitado traje muy limitado buen día ¿a poco trajete está un poquito un poquito no traje mucho un poquito déjenme ver si este sonido gracias a las personitas que ya dejaron su dedito arriba muchísimas gracias chicas chicos por su dedito arriba a los que no no se les olvide eso nos ayuda mucho aquí su dedito arriba y no cuesta nada es totalmente gratis el dedito no cuesta nada ya le eché el suavitel vénganse vamos a lavar tres garritas nada más no es mucho chicas es poquita ropa pero como ya la dejé remojando ya está la dejé remojando para para no tener que tallar la dejé remojando para ya no más darle una pasadita no está sucia ya vienes aquí la ropa pasando una más aquí ya no se sucia no se sucia la otra chica y ahorita está el sol bien calientito apenas para que se teque rápido nada más es que si andaba todo terroboso porque fue el que me llevé estas licas al campo ayer es casi tan terrenosa es así voy a traer jabón un poquito de jabón voy a echar a los calzones a los choninos vamos a echarles harto jabón a los chones, eso sí chicas hay que lavar bien los calzones no es que es el sucio si andan a estresar chicas, compren un lavadero y ahí sacan todo el estrés que traen compren un lavadero yo llevé un lavaderito y mi esposo nunca me lo ha comido pues ya terminé de lavar y roqueando a la cocina voy a hacer un huevito, un huevito apachurrado un chilito de moncajete bien bueno para almorzar chicas eso es donde vamos a almorzar a lo mejor saco algo del refri que hay ahí también recalentado pero le voy a hacer un huevito a mi suelo una poquita de aceite por la comida es que se dedica a la cocina que se te quede que se te quede a la cocina a la cocina a la cocina y a la cocina ¡Gracias! ¡Gracias! Se secó la carne, ¿no? Sí, ya está bien seca. ¡Está bien caliente! ¡Sí! ¡Ay, es que así de volada se seca! ¡No, eso ya hay! ¡Nada! Así de volada, ¿no? A veces uno dura dos, tres días porque el clima va a estar feo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Re bien! ¡Ay, gracias que me la atendió! En la verdad, cuando él reatios me olvidó. ¡Sí! Cuando dijo la carne, dije, ¡¿Qué?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lacarne!!! Ni siquiera同時, perdita a que una estaba a estarPN que vería si se ha llegado o no! ¡Si! ¡¡¡¡¡Se te olvidó!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Iti!!! ¡ operate, Sisters Kaitlin, entire, complete, Thankfully, desde Iinte andyi. ¡Gracias!